¡Hola! ¡Muy buenas! Bienvenido a un nuevo vídeo y bienvenido a un nuevo Squad Builder Un equipo que os había prometido hace mucho, mucho tiempo y que por fin os traigo Es el equipo en el que incluimos a Sanabria, a Sif, a David Elguajevi y a Jalilovic Un equipazo que además utiliza una formación 4-2-2-2 Que no es lo que se suele ver habitualmente en los equipos Siempre se suelen usar las 4-2-3-1 o las 4-3-3 Pero bueno, una 4-2-2-2 que además es una formación muy divertida No es una formación fácil de utilizar Pero con mis consejos creo que podréis sacar un rendimiento muy, muy, muy bueno Dicho esto, quiero pediros que reventéis el botón de like si queréis más Squad Builder Vamos a intentar llegar a los 250-300 likes Y bueno, dicho esto, vamos a entrar en materia por la portería Diego Alves, portero de la Liga BBVA Bueno, un porterazo de los de la Liga BBVA Es de los que más media tiene, junto con Ter Stegen, Bravo y bueno Kiko Casillas o Keylor Navasif O Sif, perdón Bueno, es un buen portero, un portero que no está nada caro Y bueno, un buen porterín para tener ahí en la zona de la defensa Dicho esto, lateral derecho Oscar de Marcos Bueno, el ritmo en estado puro También va bien en regate, defensa y físico Un lateral derecho muy completo y que nos va a dar muy buena alternativa Como central derecho tenemos a Rafael Barán ¿Qué decir de Barán? Ya sabéis que si tenéis más dinero tenéis un men of the match por ahí en la zona Que si queréis, pues podéis intentar tener Y si no, pues con el normal va muy, muy bien Ese ritmo de defensa y físico son providenciales El siguiente, Santos, central del Valencia brasileño Que nos va a venir muy bien para la zona de la química en la medular Luego lo veréis Y bueno, pues que no tiene nada que envidiar Es un defensa un poquitín más lento Pero lo gana en la defensa y en el físico También tiene una altura de 1'93 para los balones aéreos Con lo cual va muy, muy bien Lateral izquierdo, Gaya hace con penetración perfecta Con Santos, pues es el jugador del Valencia Y bueno, qué decir, si tenéis más pasta Pues evidentemente podéis optar al If o Sif O no sé cuál y el que hay en la carta especial, ¿no? Seguidamente vamos a la zona medular con Casemiro No modifiqué las posiciones Así que le habría tenido que haber metido la carta de MC a MCD Pero bueno, lo usé así y va muy bien igualmente Bueno, Casemiro, qué decir 67 de ritmo Medio centro de contención Con ese 75 defensa y 81 de físico Va muy, muy bien Bueno, potente centrocampista brasileño Que va a hacer química Atención, chicos Con Kaká Ojo en la medular Uno de contención, otro de creación Ricardo y Sexton Dos Santos, Leite, Kaká Cuatro de pierna mala, cuatro de filigranas Bueno, qué decir de Kaká Un jugador que tuvo su época dorada Ahora está en la MLS Y aún tiene mucho que ofrecer en el FIFA Os recomiendo que lo probéis Y la verdad que va muy, muy, muy bien Como media punta Por el lado derecho Tenemos a Wajilovic De acuerdo, 81 de ritmo 77 de pase 79 de regate Cuatro de skills Qué decir de Wajilovic Si es una máquina Es una auténtica bestia Como MCO Por la izquierda Atención Que llega David El Wajevilla Maravilla Bueno, qué hablar del Wajevilla Ya sabéis todos cómo funciona No le pidáis que corra Pero pedirle todo lo demás La pone de cine La golpea de escándalo A balón parado Bueno Es una alternativa perfecta Es un medio centro ofensivo Que bueno Lo reconvertí en MCO Para esta formación Pero que yo normalmente Sabéis que lo utilizo De delantero centro Luego bueno Tenemos a Sanabria Shift Up Además, de acuerdo Tras el upgrade Que le metieron Le subieron la carta básica A oro Pues el Sanabria Shift Que ya era de oro Subió Y ojo Que ese 80 de ritmo 83 de tiro Y 83 de regate No deja a nadie Indiferente Además con lo de halcón Gana un puntín más de velocidad Y van muy, muy, muy a fuego Y la química perfecta Con él De la MLS Es un auténtico clásico Y es Valdez Ojo Valdez Que lo daban por desaparecido El paraguayo El auténtico killer De la época Pues ya En su época En Alemania Si no me equivoco Luego jugó aquí en el Hércules Bueno Anduvo rodando por varios mundos Un delantero total Un delantero absoluto Así que es verdad que No lo he utilizado mucho Como podéis ver En los números Simplemente suelo usar Para arrancar El primer tramo de partido La primera parte o tal Y luego ya suelo usar Otras alternativas También de la MLS Que ahora os enseñaré ¿De acuerdo? Este sería el equipo Este sería el equipo base Este sería el equipo Que utilizaríamos Pues de mano Con un entrenador Pues ya sea De la liga BBVA O de la liga MLS Como podéis ver Las químicas están Todas en 10 Excepto por ejemplo Tenemos aquí Con 9 A Valdez Con 9 A KK Por el tema De que no le puse Lo de MCD Si no subiría a 10 Seguramente Y bueno Los demás todos Tienen química a 10 Y van muy muy bien ¿No? Eh... Que decir Que alternativas Tenemos en banquillo La que yo más utilicé En sustitución De Valdez Fue este Esta auténtica bestia Dos Santos Giovanni Dos Santos Jugador joven Jugador que ya decidió Ir a la MLS A ganar sus millones Y que va muy muy bien Ahí veis los stats También tiene ritmo Para compenetrar Para complementar Tal vez a Sanabria Más ritmo Más agilidad Más regate Bueno No tiene números Nada nada bajos ¿De acuerdo? Ahí veis los números 10 partidos 6 golinos Y la verdad Que va muy muy bien También tenemos como otra alternativa También a Dempsey ¿De acuerdo? Tenéis a Dempsey por aquí Si queréis probar otro MC Tenéis a Juninho Yo no lo llegué a probar Lo fiché Pero no lo llegué a probar La verdad que bueno Es brasileño igual que Kaká Funcionaría exactamente igual En la misma posición Y luego bueno Tenéis por aquí a otros para probar Pero que no llegué a utilizar Bueno Maestro Pirlo en banquillo Pues por si te apetece Meter otro medio centro En la segunda parte Y probar otro Y bueno Dicho esto Pues este es el equipín Que os quería comentar Un equipo que va muy muy bien Como consejos Que os recomiendo En cuanto empiece el encuentro Que pongáis La formación defensiva Para que estos dos No se vuelvan locos Que no intentéis Mucho A lo largo Es un equipo de toque Sobre todo intentar Entrar por las bandas Por el MCO Con Villa y Guajilovic Y buscar el centro Pierna cambiada Para zumbar balón Porque la pegan muy bien ambos Y luego por arriba Pues tenéis estos dos tanques Si metéis a dos santos Pues por Valdez Tendréis una alternativa Más a balones largos Más a velocidad Y bueno Pues por lo demás Un equipín Que es bastante sólido En defensa Con estos dos cracks Los laterales se incorporan Muy bien Si necesitáis una formación ofensiva Si cambiáis Porque vais perdiendo ofensiva O ultra ofensiva Van a subir Que vais a flipar Como se incorporan Gallai y De Marcos Pero eso sí Hay que tener mucho cuidado Con esta medular Porque Kaká no defiende Y Casemiro Tiende a subir bastante Dicho esto Voy a dejaros Con unos cuantos goles Unos cuantos clips Espero vuestros likes Espero vuestros comentarios Si la probáis Y si tenéis alguna alternativa Pues para por ejemplo Yo que sé Cambiar a Valdez O utilizar otro MC O otro MCD Lo que vosotros queráis También eso Me gustaría que la usáres Y que la valoráreis Ahí en comentarios Y sobre todo Que reventéis los likes Y que si sois nuevos Y os gusta este tipo de vídeos Os suscribáis Así que nada chicos Vamos a dejaros Con unos cuantos Mirlos Aquí de este equipazo Nos vemos en próximos vídeos Un abrazo Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!